Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, en la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca del turismo como la verdadera y única tabla de salvación y de reactivación de la ciudad capital de Quito. Los candidatos que se presentan ahora a las elecciones seccionales en su mayoría proponen como eje fundamental de su actividad la lucha contra la delincuencia y esto es fundamental porque Quito, si no tiene seguridad, no es posible que tenga turismo. Sin embargo, tenemos que recordar que Quito es una capital, primero, de este país, segundo, es una ciudad que tiene el patrimonio arquitectónico colonial más grande de Sudamérica. En tercer lugar, es una ciudad patrimonial declarada por la UNESCO. Luego posee uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica. Además, tiene una gran interconexión vial con la costa, la sierra y el resto del país, incluido Galápagos, lo que le permite a un turista estar en Quito y, pues, irse por dos días a la playa, por dos días a la Amazonía, por dos días a Cuenca o a cualquier otra ciudad. Entonces, se convierte en una base para llegar a hacer exploración del país. Esto es fundamental y el turismo en sí es el principal motor económico que va a tener la ciudad porque el problema que tenemos es que la provincia, la ciudad en especial de Quito, comienza a emerger en los años 60, gracias al aeropuerto, y luego en los años 70, gracias a que es el centro administrativo de un país petrolero. Entonces, los recursos del petróleo sirvieron para contratar una gran burocracia y esa gran burocracia se concentró fundamentalmente en Quito. Esa gran burocracia además se ha convertido en prácticamente el eje de la economía de la ciudad. Sin embargo, con la reducción del tamaño del Estado que hemos visto desde el gobierno de Lenín Moreno y ahora con el gobierno de Guillermo Lazo, en segundo lugar, que los recursos petroleros ahora son reclamados por otras provincias, especialmente provincias amazónicas, de donde proviene ese recurso. En tercer lugar, que la burocracia ya no está concentrada en Quito, sino que ahora hay una burocracia a nivel nacional en todas las provincias, en los consejos provinciales, en los municipios, en los juzgados, en las fiscalías, en las universidades. Hay muchas universidades ahora en todo el país, hay muchos colegios, hay muchas más actividades financiadas donde el Estado es el empleador, pero que están en provincias. Entonces ha habido una descentralización de estos recursos económicos de la ciudad. Esto hace que Quito ya no sería forzado. Además, vale señalar que también Quito tuvo un gran éxito por el desarrollo de la floricultura en la provincia de Pichincha, en las cercanías de Quito. Los floricultores pues se convirtieron en los grandes proveedores de dinero y ese dinero pues se invertía fundamentalmente en la capital. Además, la industria de la construcción tuvo un gran despliegue en la ciudad de Quito y esta industria de la construcción también se convirtió en una de las principales fuentes de empleo desde los años 60 hasta la fecha. Entonces, Quito, que ha tenido un crecimiento urbano y que ahora prácticamente tiene más habitantes que ninguna otra ciudad del país y que está recibiendo una ola migratoria interna debido a la inseguridad que hay en la costa y todo lo que es el problema de la educación. La educación en Quito es mejor, entonces la gente viene a educarse en Quito. Hay mejores universidades. Entonces, eso hace que la ciudad también vaya creciendo. Sin embargo, el recurso económico fundamental dejó de ser durante un buen tiempo, estamos hablando desde comienzos de los años 2010 hasta la fecha, dejó de ser el turismo. El turismo ya no es el recurso fundamental de la ciudad y se fue a Cuenca, se fue a la costa, se fue a la Amazonía porque ahí la gente tenía menos problemas de contaminación y menos problemas de inseguridad. Hoy, indudablemente, la acción que están desarrollando los alcaldes y todos los candidatos es que van a convertir a Quito en una ciudad segura, para lo cual tiene todas las posibilidades porque realmente a los dadones les resulta mucho más difícil robar en Quito que robar en cualquier otra parte y lo mismo para los sicarios. Les resulta mucho más difícil matar en Quito que matar en Guayaquil. Recordemos que Guayaquil es una ciudad suburbio, es una ciudad que tiene la mayor proporción de casas y casuchas de barrios suburbanos sin agua, alcantarillados, sin casas de cartón, madera, latas, donde vive una población hacinada en esas lomas y donde ahí germina, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren los sicarios, los asesinos, los ladrones. En cambio, en Quito hay una ciudad que desde hace 500 años tiene un gran orden urbano y las personas tienen un mucho mayor nivel educativo. Eso hace que la ciudad de Quito sea y pueda volver a ser un atractivo turístico. Si logramos que la ciudad reduzca su contaminación ambiental, reduzca su inseguridad y para lo cual ya se han dado algunos pasos. Por ejemplo, indudablemente que el metro va a sacar a buses y autos de las calles porque las calles ya van a estar, están demasiado congestionadas y resulta algo inútil el vehículo. Entonces lo más seguro es que usted, si vive fuera de la ciudad, venga, le estacione al carro en un parqueadero y se mueva dentro de la ciudad por el metro. Más rápido, más seguro, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a cambiar a la ciudad. De tal manera que el principal recurso económico que se le viene a la ciudad de Quito es el turismo. Muchas gracias.